Música Aquí en la ciudad de Nueva York me encuentro con José Rubén José Rubén, un placer Fero, un saludito Roberto Carlos, mi gente Y ustedes son En Clave Bueno, aquí tengo el disco de ustedes, La Salsa Vive El cual está número uno posicionado ahora mismo con su tema Mi Vida Eres Tú Háblame un poquito acerca de eso, Felo Mira, Mi Vida Eres Tú es el nuevo sencillo de nuestra nueva producción discográfica La Salsa Vive La Salsa Vive está por ahí dando vueltas desde junio Y ya este es nuestro tercer número uno en la lista de Billboard Que es Mi Vida Eres Tú, definitivamente bien contento con todo el apoyo que hemos tenido Del público, de la radio y de todos los medios Le agradecemos todo este apoyo, ¿verdad? Somos de los grupos más jóvenes de salsa ahora mismo, diría yo que el más joven Y pues que eso nos acoja tanto en este género de la salsa Que es un género, pues somos los más nuevos en lo que es el género de la salsa Rehuelto, te puedo hablar un poquito del director del video también Este, el video lo grabó, pues el director Steven Tapia fue un video bien diferente Ya que se usó mucha tecnología, de verdad que lo van a ver ya Ahora en octubre sale ya el video, así que lo van a disfrutar muchísimo como nosotros Ok, ¿y en dónde fue filmado este video? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Nueva York, definitivamente es el video que más tecnología El video en clave que más tecnología ha tenido, así que estamos bien contentos con ese trabajo Esperamos que sea del agrado de todos ustedes Y definitivamente vamos a seguir haciendo este tipo de videos Que están súper chéveres, con tanta tecnología Cuando hagamos featuring con Pitbull, pues nos verán por ahí haciendo otro video de esos bien violentos ¿Cuándo va a hacer eso? Pues mira, Pitbull hace featuring con todo el mundo Que lo haga con el clave no significa, verdad Sería bien chévere Un saludo al mando que es parita de nosotros, Pitbull allá en Miami ¿Lo van a poner a él a bailar salsa o ustedes van a cambiar un poquito su género? Definitivo lo van a poner a bailar salsa Él es cubano, él tiene eso de la sangre, así que eso es así Ok, y cuéntame José Rubén, ¿cómo ha sido la acogida aquí de sus fanáticas aquí en Nueva York? De verdad que en clave acá en Nueva York siempre es bien apoyado por la fanaticada Aquí hay mucho boricua y siempre que venimos acá, aunque haga frío El calor de los puertorriqueños siempre está ahí Y de verdad que gracias a ustedes el éxito de en clave nuevamente Así que gracias a toda esa gente linda de Nueva York y todos los Estados Unidos Por el apoyo que siempre las en clave Tenemos una sorpresa para ti que nadie lo sabía Pero este disco lo vamos a relanzar ahora en noviembre 6 Se va a llamar La Salsa Vive Reloaded Y va a tener tres temas que son nuevos, son nuevos Así que lo sabes tú primero Ok, ahí tenemos la primicia entonces Y ahora en La Salsa Vive Reloaded viene un tema con Yomo Así que nos van a ver por ahí Me gusta muchísimo se llama Me gusta muchísimo, así que van a escucharlo ya en las ondas radiales Continuamos haciendo música nueva, innovando en lo que es este género Respetando siempre lo que es la esencia de nuestro género salsa Pero poniéndole un poco de urbano y un poquito más juvenil a lo que es nuestro género de la salsa Ok, y quisiera saber de aquí qué planes tienen Luego de Nueva York, qué ciudades piensan visitar Bueno, luego de Nueva York salimos a la ciudad de Miami A seguir con la promoción de Mi Vida Eres Tú Luego en octubre hay una gira por Europa Luego estamos en Ecuador, también algo por ahí Venezuela en noviembre, Costa Rica En Puerto Rico siempre hay cosas que hacer Mucho trabajo de aquí a diciembre, así que Enclave para rato Ok, entonces con eso me despido con los chicos de Enclave Y espero que lo hayan disfrutado ¿No? Ok, un besito y un saludo para sus fans Bueno, a toda la gente que nos está viendo por acá Los queremos mucho, la salsa vive Y recuerda que esto que te traigo está Enclave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!